Tiene ahora mismo la información dominicana, la palestra pública que son las encuestas, el polvo de Sahara y nuestro COVID que ya se avecina su cuarto o quinto mes de batalla contra él y de salpasos de aciertos y desaciertos y poco control de esto debido a que los que están encargados de que eso funcione, la población y el Estado, más la población que el Estado. El Estado te dice líneas, pero tú eres como un ciudadano y es que debes cuidarte. Esa es mi opinión, pero algo que emana de las encuestas es algo que deberíamos de analizar un poquito y es que las dos encuestas, principalmente la de que salió el día de hoy en el Diario Libre, nos muestra un número bastante importante que yo solamente no voy a tocar de quién está arriba y quién está abajo, sino ese número que dice el 68% de los dominicanos dice si Abinader es el que resulta ganador, no debe dejar borrón y cuenta nueva, o sea, que debe perseguir los funcionarios corruptos y la corrupción administrativa. Oigan, el 68% de la población encuestada, si el que gane, en el caso de Luis Abinader, que en este caso la pregunta fue en base a él por los números que se dieron en las encuestas, en caso de eso no suceda, en caso de eso no suceda, la población no va a sentir que hizo un cambio de gobierno, sino un traspaso de mando y un traspaso de mano a mano. O sea, no va a sentir cambio en alguno, no va a sentir que esa rabia que tiene el 68% de la población de que está convencido, se lo dice el número, no lo digo yo, Sergio Romero, no, lo dice el número que está ahí, 68% de la población, el 68% de la población, esa misma población que le dio a Danilo Medina, el 61 punto y pico de por ciento para ganar en estas elecciones pasadas, le está diciendo el 68%, que no está conforme, que hay corrupción a nivel administrativa, que hay corrupción a nivel de la política. Entonces, si eso no es, no se ve el resultado raíz del que haya un cambio de gobierno, Luis Abinader será parte del saco que simplemente pasa de una mano a otro, que nosotros vamos a seguir en la misma tesitura. Disculpa que a ti te arrupa, este es un país donde todo está tan politizado, que fíjate que ese dato que tú estás dando es sumamente importante, deberá ser parte de la lectura que le dieran nuestros políticos, nuestros dirigentes políticos a esas encuestas. Solamente la atención se centra en quién está... ¿Quién ganó y quién está bien? ¿Quién va a ganar el próximo 5 de julio? Por eso es un dato que arroja este tipo de estudio que debiera alimentar a los partidos políticos que son quienes nos dirigen, quienes administran la cosa pública en la República Dominicana, pero nadie le presta atención. Ese dato interesante que da en esa encuesta. Y Abinader como político joven, como político joven, entonces el compromiso de hacer valer esa petición a gritos que tiene la población, el 68% dice que hay corrupción administrativa y el 55% dice que Abinader tiene que ir tras los líderes corruptos. O sea, esos son dos datos, son tan importantes como el que va a ganar o el que va a perder. ¿Eso te da tranquilidad o tú crees que eso se vaya a materializar? La duda, la duda, la duda, porque otra vez utilizo una frase que he utilizado, la política se ha convertido en una regla de bandidos, donde cada uno se protege uno con otro, donde yo no destapo esta piedra porque la mía tengo dos o tres ahí que no vayan y me la destapen. Y así ese juego que es poco esperanzador, poco esperanzador. Y nunca había visto una sociedad que está tan clara en cuanto al nivel de corrupción política que hay. Sin embargo, no se mueve ni un ápice para solucionar esto. Yo creo que Abinader se puede casar con la gloria en ese sentido, si es el que resulta ganador. Sabemos que el partido de gobierno no va a sacar, va a utilizar el cuchillo para su garganta. Eso es, no hay que ser un ducho, un intelectual para saber que si es el Gonzalo Castillo que resulta ganador, no va a satisfacer esa necesidad de ese 68% de la población. ¿Tú entiendes? O sea, estamos hablando que más de la mitad de la población, casi 70% de la población está clara y está segura de que hay corrupción. Oye, clara y segura que hay corrupción y que cualquier que gane tiene que ir a perseguir a los líderes corruptos. Oye, esos son datos que no debería quedarse en el limbo. No debería quedar. Y eso le quita los pantalones a la política dominicana, le quita los pantalones a los políticos dominicanos, porque esto no es un evento del momento. Esto es un evento que resume más de 20 o 30 años de política vernácula, porque no hemos visto hasta ahora que Hipólito, con un nivel de corrupción, más o menos en ese nivel que decía cuando Hipólito, más de como el 60 o el 55% de la población decía que había corruptos. Sin embargo, Hipólito ganó y dijo que no persigui a presidente. Hipólito ganó y no, dijo que, y eso le costó. ¿Sabe eso? Eso le costó a Hipólito, aparte del manejo que se dieron en esos cuatro años. Eso le costó no repetir, eso le costó volver al poder el PLD en cuatro años. Eso le costó porque la población completa estaba segura que había corrupción administrativa, igual que ahora con un 70% de acceso. Si el que resulte ganador opositor, vamos a poner Leonel o Abinader, no, no debe dejar insatisfecho ese número que es el 68% que dice que hay corrupción en el país. Así es. Yo quiero referirme, Sergio, bueno, en el día de ayer ya se hizo público de que tanto el candidato del PRM Luis Sabina de su esposa, Raquel Alvaje, fue dieron negativo. ¿Sabe que anunciaron hace una semana y pico de que había dado positivo hasta el 2019? Pues ya una de las pruebas que se hizo dieron negativo y inmediatamente no he entendido que se le va a hacer otra prueba para Dios mediante. Pero es muy temprano para hacerle la otra prueba ahí mismo. Bueno, 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 pues así porque se espera que hoy precisamente se le haga otra prueba y que ahora hay que seguir dando negativo. No sé por qué, cuál es la razón en que se le ha habido vinagre a su esposa y se le ha podido hacer tan rápido la prueba, porque no hay un tiempo significativamente de una y otra para hacerse la cierta. Pero nada, eso fue lo que se anunció ayer, que se le va a hacer de nuevo en el día de hoy para ver como anuala y que de hacérsela pues también dé negativo. Eso es una buena noticia. Sergio, yo quiero referirme a una información que se dio en el día de ayer. Ahora recuerda que el diputado de la ciudad de la Romana, Pedro Botello, es el autor que ha estado ocupando el asunto de que se le dejó el 30% a los trabajadores de los fondos de la AFP. Ayer vi la información de que el movimiento, con Michelito no, que precisamente hizo una acción de protesta precisamente en la ciudad de la Romana de donde es Oriundo, el autor... ¿Cómo lo hace? Ahí, 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 ahí. A mí me sorprende y por eso yo debo decirlo, sé, Rita, a ver, esté rebundando en lo mismo, de que este es el circo más grande que tiene... No, 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 chacho. Por los payasos de... Los hermanos fuentes de gas que no hacen... Sí, sí, sí. No es chiquito. Fíjate que el principal autor que más interés ha puesto en que esta acción sea aprobada, de que se les devuelva por un número del 30% a los trabajadores, los fondos de la AFP, es Pedro Botello y es de la Romana. Precisamente en la ciudad de la Romana, este movimiento que lleva por nombre con Michelito no, se ocurre de manera bajante y también va a seguir haciendo acciones para evitar que este proyecto pueda pasar y eso es para materializarse, es lo que se les devuelva, pues se les devuelve un porcentaje a los trabajadores de la AFP. De manera que Pedro Botello ni siquiera con su gente, su concordado en la Romana, tiene el apoyo ante esta situación que él negoció, ¿verdad? Y que todo el mundo lo vio y admitido por él para que esto fuera puesto en agenda y posteriormente fuera aprobada en la Cámara de Diputados y que está pendiente de seguir siendo conocido para conducir este proyecto en ley. Reiterar, ni siquiera en la Romana, donde es Juliundo Botello, diputado y representante de la Cámara de Diputados, apoya esta acción, este proyecto de ley. Por lo menos juzgar por esa información y ahí ven ustedes la foto de una actividad que se llevó a cabo de este movimiento que lleva por nombre con Michelito no. Así es que, reiterar, ni siquiera el propio diputado tiene el apoyo de esta situación. Y finalmente, Sergio, es obligatorio una resolución tomada por el Ministerio de Salud Pública en uso de las mascarillas por parte de nosotros como ciudadanos. Sin embargo, hoy emite una opinión, Jorge Subero dice, ex presidente de la Suprema Corte, el Ministerio de Salud Pública no tiene capacidad para emitir una resolución como esta obligando a la ciudadanía o a los ciudadanos que están utilizando mascarillas de manera obligatoria. Gracias.